Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Skyforce Mirad, vamos a explicar como siempre antes de empezar cada nivel Os pego la tabarra y os explico un poquito cuáles son las cosas que he ido consiguiendo Aquí tenemos nivel 1 y nivel 2, todo completado menos el tercer nivel que es a lo loco Al igual que hice con el juego de Rogue Legacy Una vez lo terminé se me desbloqueó el modo pro, es super complicado Entonces tengo un par de vídeos después de la lista de reproducción Y cuando termine de hacer estos dos capítulos que me faltan, el 8 y el 9 Que por cierto ya tengo todas las medallas necesarias para desbloquearlo He desbloqueado el nivel 8 y el nivel 9 solo se desbloquea cuando te pasas el nivel 8 Pero ya no tengo que hacer más objetivos de estos para seguir desbloqueando zonas Entonces para desbloquear el nivel a lo loco, como en el 1 y el 2 Necesito conseguir las 4 pelotitas del nivel difícil Pero bueno, luego ya os enseñaré para que veáis, para los amantes de este juego Y para los que sois muy frikis, como se juega el nivel a lo loco No lo he intentado, pero bueno, se supone que con todas las mejoras que tendré compradas Será una gozada ver este juego ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Pues voy a gastarme todos los recursos que he ido guardando para enseñároslos Así como me gasto las estrellitas Ahora tengo 5358 Y creo que voy a mejorar el tema de los misiles ¿Vale? Un poquito por aquí A ver si he disparado una vez ya los dos misiles que aparecen en la foto Porque de momento solo disparo de uno en uno, no me... No me hace mucha ilusión porque yo quería ver ahí dos, incluso tres o cuatro Ya veremos cómo están en las últimas zonas ¿Vale? El tema del láser también tenemos que mejorarlo un poquito Hacemos más daño en el momento en el que disparamos láser con el triángulo ¿Cómo funciona? Ya lo sabéis, las cargas de láser se consiguen Comprándolas antes de la fase O recogiéndolas a través de destruir cajas, aviones, helicópteros, etc. Te las van dando de forma aleatoria, no tengo ni idea Escudo de energía, mejorarlo, sirve para aumentar la duración Para mí ya está bastante bien la duración del escudo Pero bueno, la podríamos mejorar un poquito más Pero más adelante El tema de la megabomba, más sorprendido Porque a pesar de estar en muy bajos niveles Bueno, también estoy jugando en el nivel normal La megabomba cuando la activas Casi que rompes un jefazo de los finales Vamos a ir mejorándola poco a poco Y ir preparando lo que es el avión para las últimas Fases de a lo loco Que seguramente necesitaremos la megabomba mejorada del todo El imán lo mejora un poquito Solo tres niveles de 10 que tiene disponibles Y la verdad que las estrellas me vienen a buscar Como si fuese yo el campeón aquí Entonces, cañones del ala El cañón principal Y los escudos Cada una de estas tres cosas vale mil estrellas Tengo 3300 Voy a mejorar la parte del escudo Esta y esta Y así ya tengo lo que son los disparos básicos Bastante más poderosos Y también el escudo Porque ahora cualquier impacto que nos realicen En estos niveles últimos Nos afecta casi en media vida del avión Nos sobran 350 estrellas Pero que no voy a gastarlas Con el imán Las voy a gastar para comprar Algún power up de estos Antes de empezar el nivel ¿Vale? Así que no voy a expandirme más Vamos a empezar al nivel 8 Y espero que os guste Vamos ahí compañeros Vale Los objetivos Destruir fuerzas enemigas Rescatar a todo el mundo Y que nos den lo de siempre ¿Vale? Venga Esto se carga rápido Este juego es una pasada Venga Y ahora lo que sí que me gustaría comprar Pues La megabomba no podemos Porque vale 500 Compraremos un láser Y un escudo de energía Pues yo que sé Pues si llegamos al jefe final Y no tenemos los suficientes Para poder intentar pasárnoslo No sé si nos lo van a dar Porque realmente lo que sí que dan Bastantes escudos de energía Durante la partida Pero megabombas A veces te dan una Cada X intentos Tampoco es que se flipen mucho ¿Vale? Con esto lo tenemos todo ya Uno de cada ¿Vale? Y vamos a empezarnos Guardaremos estas 158 estrellas Para cuando terminemos Acumularlas Con las que hemos conseguido Durante la partida Venga Vamos ahí Estoy nervioso Porque estas dos zonas Tienen pinta de ser bastante difíciles Las 7 me han costado un poquito Ya veréis Bueno A ver ¡Opa! Que velocidad que llevan estos Bien, bien, bien Bien Bueno, como podéis ver El tema del escudo Uy, perdón El tema del imán Sirve para Me parece que me han dado El tema del imán ¡Hostia! Voy un poco empanado ¡Holien! El tema del imán Se nota bastante No podía terminar la frase Porque Estaba un poco confundido Con los golpecillos Que me han dado Nada más empezar el nivel Bueno, en esta pantalla Aquí hay de todo Vale, vale, vale Cuidao, cuidao con eso Eh... ¡Jolien! Madre mía Esto es complicado, eh No sé cómo será este nivel El nivel difícil Ni el nivel a loco Pero como ya os digo Como podéis ver Necesitaremos el avión mejorado De... ¡Hostia! Casi me ha dado ¡Oh, joder! Al final me ha dado Es que estaba... Vale, ahora sí que estoy preparado No tenía ni idea De lo que metían aquí Pero he visto Que están un poco cebados Con este nivel Como habéis visto Eh... Me he estado llevando golpes A ti estoy siniestro Pero porque estaba Pendiente de cosas que no... A ver, estaba intentando Explicar cosillas Ahora me voy a concentrar Un poco más Seguiré comentando la partida Como hasta ahora Pero estaré un poco más al loro, eh Ahora que vemos Cómo son los patrones de ataque De estas nuevas estructuras Que nos están apareciendo Los aviones van muchísimo más rápido Te aparecen muchos más Es difícil No digo romperlos todos Es que es difícil Hasta esquivarlos Para que no te den Estos avioncitos pequeños Que van por la pantalla Vale, vamos a comprar esto Y esto Eh... Cuando gastamos dinero En una pantalla Y nos matan Como por ejemplo ahora No recuperamos No nos reembolsan Las estrellas gastadas Lo que sí que pasa Es que perdemos Las cargas que hemos comprado Por lo tanto Hay que estar muy al loro De no gastar dinero Al algo tonto Comprando cosas Que vamos a perder Pues si nos matan Eh... No hubiese tenido Que gastarme el dinero Vais si he tenido que ver Cómo es la fase Pues si acaso moría Y con el dinero recogido Durante el primer intento Pues yo que sé Comparo un poquito más Pero ahora yo creo Que estoy preparado Eh... Me ha pillado un poquito En baragas la verdad Vamos a intentarlo Creo que vienen por aquí Y ahora vienen por aquí Ah no Bueno, 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 bueno Voy a intentar Por lo menos Pasarme la fase Ya no os digo Recoger Todas las personas Ni... Ni que no me toquen Ni nada Eso, ¿sabes? Simplemente Mira, mira Aquí nos dan una carga de láser Bastante buena Bueno, bueno Bueno, fíjense Con esta pantalla oscura Nos aparecen enemigos Por sitios En los que se confunden Con el paisaje Hay que tener mucho cuidado También Ya os digo El tema de cuando Hemos comprado el imán Que nos atrae las estrellas A veces me confunde Como que son Disparos que también Vienen de cara a mí E intento esquivar Un poco complicado, ¿eh? Vale, vale, vale Bueno, lo que tiene de bueno Es que en esta pantalla Dan bastante de estrellas Nos estamos forrando bien ¡Hostia! ¡Madre mía! ¿Pero qué le pasa a este? Joder, mira Es el que me había matado antes Pero Hablando, hablando Se me había olvidado Completamente Cuál era el El que disparaba Los misiles estos tan rápidos Y es que ¡Jolín! Son un poco más duros Aquí aparecen Un montón de helicópteros Bueno, pero no hay ningún problema Estos son fáciles Estos aviables de aquí abajo También se pueden romper ¡Jolín! Aquí Se ha puesto todo Complicado ya Bueno, que es el nivel 8 Que nos faltan un par de niveles Para terminar el juego No No esperaba que fuese fácil De todas maneras Estoy perdiendo Una cantidad de aviones Estos pequeñitos Que me dan el power A me disparar más rápido Que no mola nada Nos haría pasado Joder Otra vez con el ¡Hostia! Ya hay más ¡No! ¡Hola! Espera, espera, espera Espera Necesito vida, ¿eh? Necesitaba vida Necesitaba vida ¡Madre mía! ¿Qué hostias nos han dado ahora? Vale, a ver Por un poco de... Bueno, ya estoy un poco más consciente De lo que incluye esta misión Está un poco empanado aquí Lo que es el láser No sé si lo necesitamos del todo En verdad lo que necesitamos Es un poquito de escudo, ¿eh? Porque hay zonas Muy complicadas No sé Me han dado 350 monedas Y con eso casi que me compro Un par de cargas de escudo Mira, 400 y pico No me interesa mucho Acumular monedas ahora Lo que me interesa es Desarrollar un poco la partida Y en caso de que me llegase Al jefe final en este intento Sí que molaría tener un láser Pero como he visto Que me dan uno durante la partida Me gastaré un par de cargas Aquí con el láser este Y... Bueno, va Quiero decir Con el escudo de energía Y un láser Estamos igual que al principio Con 84 estrellas Más que ahora llevamos Unas cuantas cargas más Dos cargas Una carga más, quiero decir Respecto a la partida anterior Esta vez sí Estoy un poco más preparado Pero como lo habéis visto No es moco de pavo Jugar aquí Y se me están escapando Los aviones pequeñitos Que son los que me incluyen Vale, vale Esto es lo que me hacía falta Es muy importante conseguirlo Hay que tener en cuenta también Cuando me va a salir el... El tío este que dispara Mira, la megabomba Una carga de atrás Vale, vale, vale No, no, no Hay que estar muy al loro De cuando me va a salir El que dispara los misiles Estos rápidos, eh No quiero que me den A la primera ahora Como antes Mira, este es Ah, no No, ya me han dado Me cago en... Pero bueno, lo recargamos fácilmente Vale, 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 vale No, no, no ¿Pero qué hacéis? Iros de aquí Vale, no pasa nada Hemos perdido Unos cuantos aviones Pero hostia Que susto me ha dado Madre mía Otra vez que me pilla Sin saber Cuando salía Es que estoy jugando con cascos Y... Si queréis tener la misma sensación Que tengo yo Poneros los cascos Subiros el volumen Y en el momento en el que Escuchéis Como dispara Los misiles estos Que vienen rápidos Vais a flipar en colores El susto es grande, eh Y más si no te esperabas En el momento en el que salía Y mira que lo he dicho Voy a estar al loro Pero... Buah Mandao, mandao Bueno, pues voy mal de vida, eh Vale, vale Espera, espera Los tanques, los tanques Fuera Vale Ah, el power up este necesito Vale, bien, bien, bien Lo he cogido Lo he cogido Habría que intentar Ponerse el escudo Antes de que nos vengan Estos misiles Que van a disparar ahora No nos dan... Estos Vale Como habéis podido ver No es que duelen Ninguna barbaridad Los escudos Fall in Qué rápido que... Vale, vale, vale Uf Complicada Está fase, eh Cuidado Vale Bien, bien, bien Me queda una carga de escudo Y una carga de láser Y... ¡Hostia! Madre mía Vale, vale, vale Como me salga Mira una carga mega bomba Qué bien me lo he visto Mega bomb Joder Madre mía ¿Veis? Por eso es importante Recoger todos los power up Y conseguir El disparo rápido Lo más pronto posible, eh Vale, vale, vale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chaval? Espera, espera, espera Buah Se nos ha escapado aquí de gente Madre mía Hostia Este, este es lo que yo quería Se me ha escapado uno, eh Por eso Cuidado, cuidado, cuidado Joder Me lo he puesto esto complicado, eh Vale, vale, vale Para fijarme yo En recoger la gente ¿Sabéis? Si suficiente Tengo que esquivar Todo lo que me está cayendo Bueno Un poquito más de puntos Quiero Quiero llegarme al jefe final Y así esforzar un poquito De qué va el tema A la hora de enfrentármelo Porque Me vuelvo que va a ser Complicadillo, ¿no? Lo siguiente Vale Vale, estos son los que me están molestando bastante Yo tengo que cuidar con eso Vale, bien, 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 bien Venga, acá Aquí hay un montón de gente Madre mía Si sale gente en esta pantalla Para recoger O para intentar Después de aquí Coger toda la gente En el nivel a lo loco Ya veremos, eh Todo depende de cómo Tengamos el avión De mejorado De cara al final Pero se supone Que nos va a poner a prueba Como Nunca nos han puesto En un juego así, eh Vale, vale Esto fuera Es muy importante Ya os digo Tener mejorado Lo de aumentar La velocidad del disparo Cuanto antes A veces me confunden Mis propios misiles Pensando que son Cosas que tengo que esquivar Incluso con las estrellas Que me vienen de cara Lo mismo Vale, vale, vale Ahí, 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 ahí Qué bien, qué bien Vale, vale, vale Nos está saliendo Medio bien esto, eh No sé, no sé Me parece que me he saltado Aquí de cosillas Todas las de Dios Cuidado No hay nada peor Que los golpes Por la espalda A ver con este Buah, buah, buah Buah Complicado, chavales Vale, vale, vale No, no, no Uf Bueno, por lo menos Tengo el 100% de salud Llegaremos al jefe final Con un poco de dignidad Hostia, que me han dado Me han dado, me han dado Me han dado Que progresión te lo he dirigido Buah Qué traicioneros Que son estos misiles Espera Hay que terminar con ellos Cuanto antes Vale, otra carga del láser De lujo Me faltaría Un poquito más de escudo Para el final, eh Creo que me va a venir Un jefazadora Que vaya a flipar en colores Buah A ver qué pasa aquí Tiene pinta de ser complicadete Madre mía Como retumba Está bien con los cascos A ver La batalla final dice ¿Por qué? Si Si no No puede ser la batalla Oh, ¿qué es? No No, pero ¿qué haces? ¿Qué dices? ¿Cómo queréis que esquive esto? No No Vale, 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 vale Apágate ya, láser Buah, qué traidores No tengo más Vale, creo que me he cargado algo importante Pero no lo tengo claro No No Pero como queréis que me esquive todo esto Me cago en todo ya Es complicado Es complicado Tendría que llegar aquí Con todas las cargas del láser Las megabombas Los escudos Y aún así Es que estos láser ¿Veis? Es como A ver, cuando se ha apagado Yo he intentado destruirlo Pero no he visto el punto de objetivo En el que le bajara la vida Es complicado Es complicado de narices Me he divertido Voy a intentar recuperar Unas cuantas estrellitas Para mejorar un poco más el avión O para tener dinero suficiente Para poder comprar las cargas E intentarlo de nuevo Ya al máximo de todo Nada amigos Espero que os haya gustado el vídeo Tanto como a mí Me lo he pasado genial A pesar de los cabreos Que estáis cruzando Eso quiere decir Que me lo paso bombas Si no, no me alteraría De estas maneras Me dejáis un buen like Lo compartís Y suscribiros Por si queréis ver Como derrotó a este jefe Y todavía queda la zona 9 Que supongo que será Magia para la vista Un abrazo Y nos vemos Próximamente Próximamente